Óptica solo ojos, contactología, baja visión, prótesis ocular, horario, lunes a sábados de 9 a 13 y de 16 a 20 horas, feriados de 9 a 13 horas, teléfono 022 02 426 308 o 409 076. Óptica solo ojos, Rosamay 354, González Catán, Buenos Aires. Rosamay 354, González Catán, Buenos Aires.